La calle no miente. En una encuesta aplicada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública CPI del 15 al 19 de julio, el 89.2% de la ciudadanía consultada desaprueba la gestión de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. En Trujillo, salimos a las calles para preguntar a la gente de a pie qué opina del desempeño de la mandataria. Dígame, caminando, dígame, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de Dina Boluarte en este momento? Desapruebo 20%. ¿Desaprueba totalmente? Sí, desapruebo. ¿Qué nota le pondrías si tuviera que hacerlo? Cero. Si tuvieras que ponerle algún calificativo, ¿cuánto le pondrías? De 1 al 10 le pondría un 4 o 3. Desaprobada, entonces. Desaprobada completamente. ¿De 1 a 10 cuánto le pondría? Ah, no. 0, 2, 0, 2. Tendría que poner un calificativo del 1 al 10, ¿cuánto le pondría? Tres. Tres. Desaprobada. Desaprobada. Hay muchas cosas que se podrían mejorar y en lugar de comprarse Rolex tan caros y preocuparse en enriquecerse a sí misma, pues hay que preocuparse por la gente que más lo necesita, creo yo. Desaprobada totalmente. ¿Qué nota le pondrías si tuviera que hacerlo? Sí, le pongo C. Se aproxima el mensaje a la Nación por 28 de julio y en el estudio se incluye la interrogante qué temas le gustaría escuchar en el discurso. El 23% respondió cómo combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana. No hace nada por el Perú, por lo menos como se llama la delincuencia, una ley para que un poco sea, digamos, combatible, pero nada. Acá en Trujillo, por ejemplo, la inseguridad es vital, ¿no? Ya estamos años en ese plan y siempre hay matanzas, hay robos, no estamos seguros. En la región Apurima, que es su zona, lo rechaza, ¿por qué? Porque es una persona hipócrita, es una persona hipócrita y no ha podido de repente ni siquiera a su familia misma. Yo soy de Apurima, no lo queremos ver. Acá mismo en esta ciudad, en Trujillo, estamos con mucha inseguridad, hasta el negociante más humilde tiene que pagar cupos, entonces se debería fortalecer a la Policía Nacional, la inteligencia. En la encuesta aplicada a una población urbana rural a hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, también se considera el desempeño del Congreso de la República, entidad con una desaprobación del 91.7%. Los encuestados también respondieron sobre el presidente que para ellos gobernó el país de forma más eficiente. Por increíble que parezca, figura Alberto Fujimori, mientras que el gobierno más ineficiente ocupan los primeros lugares Dina Boluarte y Pedro Castillo. También se menciona a quién podría ser el indicado para ser presidente del Perú en las siguientes elecciones. Aparecen Martín Vizcarra, Hernando de Soto, Antauro Humala, entre otros.